La idea, la intención que tenemos era justamente reunirnos y comunicarnos con el sector productivo y con los dueños, los propietarios de los campos que tenemos sobre la misma ruta 50 que une con la Rechea y los lindantes, porque esta es una obra que le da bienestar a todo el sector productivo pero nuestra primera intención es poder llegar con el ripio hasta la escuela Pedro Larrechea que está justo en el límite con la vecina localidad en la parte sur. Con el rap que habíamos conseguido por intermedio de Vialidad el año pasado no vamos a alcanzar a llegar hasta la escuela, por eso es que le plantee a todo el sector productivo y a los propietarios en sí, que posibilidades había de unirnos para comprando piedra que Vialidad continúe con la obra y lo pueda hacer efectivo y terminarla. A lo cual hubo una muy buena respuesta, una muy buena respuesta, perdón. Hoy estamos reunidos, más allá de que hubo muchas personas de que hoy no pueden estar aquí pero ya me confirmaron que van a colaborar con este material petrio como para poder llegar. Este rap es el raspado asfáltico que se saca de la autopista. Se estaba copiando aquí en Jurisdición Matilde. Ese rap se acopió en Matilde. Si la memoria no me falla, estuvimos en el orden de las 6.000 toneladas, cerquita de las 200 bateas, al cual tengo que agradecer al gobierno provincial en su momento por la colaboración y avialidad en sí. Y se está colocando. Al paso que van, estaría quedando una semana a lo sumo de trabajo y ahí vamos a tener bien definido hasta dónde alcanzó. Porque los cálculos se pueden hacer, pero los cálculos en relación a una montaña de rap y a la colocación en dicho sector, es muy difícil hacerla tan precisa. Entonces, hoy lo que estamos es con una estimación que para llegar a la escuela estarían faltando entre 2.500 y 3.000 metros de toda esta obra. Estamos hablando que en Citao tiene 9 kilómetros, 88 kilómetros de la escuela para llegar a la escuela. ¿Qué está la escuela puntualmente? ¿Cómo lo ubicamos a la gente en la geografía de la región? La 50 es la que pasa por enfrente del cementerio de Matilde. Esa ruta directo hacia el sur choca contra la escuela Pedro Larrechea, que está justo en el límite entre Matilde y Larrechea. ¿Qué se plantea en la región significa que, por ejemplo, la provincia no va a ser este tramo que queda? Porque sabemos que en realidad está trabajando en el lugar, pero ¿por qué, digamos, se plantea esto de que se hagan cargos productores y la cadena? Se planteó esto porque el material que se había copiado no alcanzó para todo. Entonces, como Vialidad está llegando a la culminación de la colocación del material que teníamos disponible, nuestra primera reacción para que el equipo pesado de Vialidad, como se le llama, de zona 10, no se retire sin terminar, sin llegar a la escuela, que es lo primordial, desde el sector productivo se está buscando hacer esa colaboración para poder culminar con la obra. Vamos a elevar notas también, porque si con lo que nosotros conseguimos juntar entre todos los propietarios y el sector, como digo, no nos alcanza para llegar a la escuela, sí tendremos que recurrir a ver qué posibilidades hay de provincia o del departamento de Vialidad con material petro. ¿Por hoy no hay una respuesta, digamos, de la provincia? ¿No hay un diálogo para tratar de continuar o después de mantener, digamos, si se hace, digamos, esto y después también hay un mantenimiento? No, justamente el diálogo va a ser posterior a esta reunión. La idea fue siempre de años, de tener ripio para llegar a la escuela, porque los días de lluvia, como todos saben, la maestra no puede entrar y los chicos pierden muchos días de clase. O sea que hoy, que estamos tan cerquita, es una lástima que falten esos 3 kilómetros y no se termine la obra. Entonces, bueno, la reunión de convocar a todos es para terminar la obra y una vez por todas tener ese ripio para la escuela. ¿Cuándo se comprometen los productores? ¿Con cuánto? ¿Con cuántas camionadas se comprometen los productores que hablaban recién hace un rato? Bueno, todavía no sabemos la cantidad de metros que van a faltar. Yo calculo que deben ser unos 60 camiones que van a faltar. Y bueno, eso es lo que tenemos que dividirnos entre todos los productores. Si es que Vialidad no llega a poner algo más, yo creo que Vialidad podría aportar también una parte de esos 60 camiones y llega a aportar, qué sé yo, 30, los otros 30, ya los juntamos acá nomás, ¿viste? Así que, bueno, esperemos que se pueda terminar la obra. ¿Cuántos productores son aproximadamente? Son varios los productores linderos ahí en la zona, pero los que estuvimos reunidos y ya hablamos y estamos dispuestos a colaborar con esto son unos 10. ¿Se utiliza mucho este camino, Daniel? Sí, se utiliza mucho porque es un camino central donde siguiendo y pasando la escuela este camino sale a La Rechea y no hay ningún cruce de San Carlos hasta la Ruta 11, no tenemos ningún cruce. Entonces sería importante que ese camino también estaría todo firmado porque sería un vínculo con el pueblo de La Rechea también.